Ya mis canciones Tristes azules Ya me encontré con el sentimiento Ya me encontré con la decepción Fuiste mi cielo más por el tiempo Mi cielo en nubes se convirtió Y un día nublado con mucho viento Que en otras nubes se me perdió Si he de morirme por tu cariño Dile a la muerte que me engañas Que al fin y al cabo Y el destino Quiera o no quiera Me ha de llevar Música En cada copa miro una pena En cada pena miro un querer Música Yo que te amaba quisiera odiarte Música 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 Cuando me amabas Todo era dicha Hasta la luna Brillaba más Música Hoy ni la luna ni el sol me alumbra Hoy todo es pena Y oscuridad Música 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 Música